Has estado allí cuando nadie más quiso Caminaste junto a mí cuando nadie lo hizo Cuando más lloré allí te encontré y yo no quise saber Pero es como un fuego que me atrapa y toda la creación se apaga Es tu corazón y el mío que caen en un abismo Solo quedamos tú y yo, somos uno para dos Y si el uno está mal, los dos estamos mal Sabes tú, siempre en tu recuerdo Sabes tú, fiel hasta el momento de tu partida Me viste llorar cuando nadie me creía Sabes más secretos que nadie en mi vida Cuando más reí tú estabas allí y yo te abrace Sabes que tu pelaje me encanta Tus pestañas me enamoran Tus patitas me recuerdan Corriendo en la arena Solo quedamos tú y yo Somos toda una pasión Y si el uno está mal Los dos estamos mal Sabes tú, siempre en tu recuerdo Sabes tú, fiel hasta el momento de tu partida Ambos sabemos que te acaba el tiempo Biológicamente no somos perfectos Se acaba el día, ya no te siento Y puedo sentir que una parte de mi alma Se fue contigo a casa Un vacío de casa adentro Inolvidable en el recuerdo Cuando te vi por primera vez No quise creer Que llegaría el momento de decir adiós Que al siguiente día Tus ladrillos los escucha adiós Que no tendría nadie que me dijera adiós Cada mañana que salgo a la vida Con disilusión Sabes tú, siempre en tu recuerdo Sabes tú, fiel hasta el momento de tu partida Y me has acompañado desde mis primeros días Me viste nacer y me diste alegrías Me hiciste preocupar, me hiciste enamorar Sobre todas las cosas Siempre te voy a amar No te vayas jamás Dame un momento más Y que ese momento dure la eternidad Sé que esto no es posible, me despido ya Tranquilo corazón Nos volvemos a encontrar